Tengo una chiquita Tengo una chiquita que no es bonita Pero no por eso yo la cambiara Otra que sea una muñequita Que al menos desguida me abandonara Chiquita pero sabrosa Yo te quiero con la altura Porque eres muy cariñosa Y siempre me das tendura Chiquita tú eres mi encanto Y nunca te dejaré Porque yo te quiero tanto Que nunca te olvidaré